Tú eres hermoso Jesús En mi corazón hay una canción Quien demuestra mi pasión Para mi rey y mi Señor Para mi Jesús Ahora quiero quien me amó Ven a la canción de la canción de tu corazón Quien demuestra mi pasión Para mi rey y mi Señor Quien demuestra mi pasión Hermoso es mi Señor Hermoso es Amado Dios Tú eres la fuente de mi vida Y el anhelo de mi corazón En mi corazón hay una canción En mi corazón hay una canción Es para mi rey y mi Señor Es para mi rey y para mi Señor Para quien te amó Para quien nos amó Para mi rey y mi Señor Para mi rey y mi Señor Para quien nos amó Y el anhelo de mi Señor 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 Y el anhelo de mi corazón Y el anhelo de mi Señor Y el anhelo de mi Señor de mi vida tu es la muerte de tu corazón y el amor un jefe que le dijo que le dijo a tu mano a tu mano a tu mano y le caiga a su voz a tu corazón seguramente hay una canción en tu corazón seguramente hay una canción de la vida no esperas Señor Jesús hermoso 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 Señor hermoso eres tu Amado mío, tú eres la fuente de mi vida Y de verdadero, por el mismo momento de vida Para dar un tango nuevo, gracias a ti Gracias hermoso, que hermoso fue Amado mío, tú eres la fuente de mi vida Y de verdadero, en mi corazón